La sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que emitió el Tribunal Constitucional y que generó que mucha gente, entre ellos quien les habla, tuviéramos la sensación de que allí se había roto algo muy serio. Estábamos ante la ruptura de un pacto, de un pacto importante, del pacto constitucional del año 78. Y yo he hablado del derecho a decidir toda mi vida. El derecho a la autodeterminación es un objetivo legal y legítimo, por lo tanto no había ninguna razón para no hacerlo. Y lo hacía porque entendía que era una cuestión, repito, que estaba en la mesa política, porque había una parte significativa de la población en Cataluña que solicitaba a los poderes constituidos, en este caso nosotros, el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento, que escucháramos ese clamor y que, por lo tanto, lo pudiéramos canalizar. Por lo tanto, sí, claro, yo he defendido el derecho a la autodeterminación, pero es que no es delito, pero es que no es delito. Que una democracia que cercena, que cuestiona, que persigue el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, es una democracia, desde ese punto de vista, frágil, débiles. Todo derecho a la protesta, ahí sí que yo pongo un matiz, debe llevarse a cabo siempre por métodos pacíficos, ahí yo sí pongo un matiz. Nunca por métodos violentos y mucho menos utilizando armas. Lo digo porque es la definición que se utiliza para acusarnos de rebelión o de alzamiento. Pero es que las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil. Lamentablemente hubo violencia, algo que nos va a costar olvidar durante mucho tiempo. Sí, hubo violencia ese día. Nunca por parte de la ciudadanía, siempre por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.